Hola amigos de Buena Vista, les saluda Yasmín y quiero hacerles la invitación para el sexto aniversario de Buena Visión. No se pierda este espectáculo que estará al máximo. ¡Nos vemos! Estará Yasmín junto a Falcón y Junior. ¡No te lo pierdas! Este es tu canal, Buena Visión. Va brindando sus amores en la negra soledad.